¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos nuestros amigos de Telemundo Washington. Soy Juan Fuentes y desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy y los próximos días. Hoy domingo tenemos 60% de probabilidad de lluvia con temperaturas por debajo de lo normal. Las temperaturas máximas de hoy es de 49 y la mínima de 38 grados. Para el lunes y martes las temperaturas subirán, las máximas estarán en 60 grados y las mínimas en 49 grados. Con cielos parcialmente soleados, delante, rayo, vuelo, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto.